Yo decía que íbamos a mezclar la música y la dulzura en la siguiente entrevista y es que son las dos palabras que yo creo que mejor definen a Lau Rey, que está con nosotros de nuevo porque llega con novedades musicales. Lau, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por querer compartir con nosotros estas novedades que además, bueno, pues el single llega con un título de los potentes. Sí, sí. No te pilles. No te pilles. No te pilles. ¿Qué hay detrás de esta historia? Bueno, el título es una frase que he utilizado mucho, yo creo que mi generación, ¿no? Sí. No te pilles, es muy utilizado sobre todo en Twitter y tal. Y nada, pues es una canción del género también urbano. Sí. Dentro del trap, del arambí, del pop. Y la letra pues cuenta un poquito los consejos que suelo darle, pues a lo mejor a mi amiga. Sí. Sí, a mi amiga diría. Y sobre todo habla sobre la red flash, que es un término que está muy utilizado también en nuestra generación, que son pues las banderas rojas. Básicamente los comportamientos inadecuados que puede tener una persona cuando la estás conociendo hacia ti. Entonces pues voy mencionando como esa red flash y voy diciendo pues no te pilles. Si te dicen esto, no te pilles y tal. A la hora de conocer a alguien en el ámbito pues amoroso. Sí. Y esa sería la historia que hay detrás de esta canción, de no te pillas. Una historia pues muy real, ¿no? Podemos decir. Tú te basas también en esas experiencias en las propias, en las de tu entorno, en el día a día, al fin y al cabo. Sí, totalmente. Cuando escribí esta canción me basé en lo que yo vivo cuando voy a conocer a alguien y en lo que han vivido mis amigas. Entonces por eso pienso que es una canción que se puede sentir muy identificada en las chicas, porque creo que nos ha pasado a todas el que nos digan cuando estamos conociendo a un chico pues yo dejé a mi novia porque estaba loca. Porque tal, ¿sabéis? Es como cuando te ponen a hablarlo con tu amiga y con más chicas te das cuenta de que hay unos patrones muy comunes y eso, y sí, es una experiencia mía pero pienso que de todas. Que de todo el mundo también. Sí. ¿Lago, qué aportas tú con esa frescura y con esa dulzura que te caracteriza? Bueno, pues aporto un sonido fresco, un sonido urbano, dulce y eso, y experiencia y creo que de lo que suelo hablar en las canciones pues ese empoderamiento femenino y que no pienso tampoco tratarlo en todas las canciones, ¿no? Que ahora mismo da la casualidad de que las dos primeras pues es empoderamiento femenino y por ahora pues estoy aportando eso y desde un punto de vista de un lenguaje pues muy actual que hace que quizás pues la gente de mi edad se sienta muy identificada con mis canciones y les guste escucharlas, yo creo. ¿Y cómo ha sido el trabajo previo para que al final podamos disfrutar del single y del videoclip que luego veremos al final de esta entrevista? Pues el trabajo previo ha sido muy guay porque esta vez he podido trabajar aquí con un productor de Córdoba que es Fliedermark y ha sido muy divertido, lo hacíamos por videollamada lo hemos estado haciendo por videollamada y tal y yo ya la tenía grabada porque yo, como ya comenté aquí una vez suelo estar con el piano y tal y ya hice la letra, ya hice todo pero luego pues la base y tal se encarga el productor en este caso Fliedermark y ha sido un proceso muy guay porque además pues lo considero ya mi amigo he conocido a gente nueva de la música y ha sido súper súper guay el ir poquito a poco viendo como se crea una canción desde dentro tú en el proyecto es mucho más emocionante así que muy guay ¿Y cómo es ese momento de darle forma de decir nos metemos ya a grabar vamos a grabar y vamos a hacer que esto sea al final una realidad ¿Cómo es ese momento para ti? Yo es que todo esto lo hago a distancia yo me meto en mi armario yo grabo en mi armario yo grabo, yo cuando ya yo primero es lo que te digo tengo la letra y tengo las melodías tengo todo Marc se encarga de hacer la base vale, hay una base Laura mándame las vocales las vocales pues lo que yo grabo es con mi micro en mi casa yo tengo mi micro en mi casa entonces pues saco toda la ropa del armario la echo toda la cama que mi madre dice madre mía, ¿cómo poner la habitación? toda la cama me meto en el armario con el micro cierro el armario y ahí me pongo a grabar todo y ya se lo mando y ya pues él se encarga de masterizar de producir para que eso suene en condiciones pero ese es el proceso fíjate no me voy a ningún estudio vamos hay que ver lo que ha cambiado la música muchísimo lo que ha cambiado la música pero en todo porque antes estábamos acostumbrados a que se presentaba un artista con un disco completo un álbum completo totalmente ahora los artistas vais poquito a poco vais dando canciones vais dando singles es increíble claro cambia también mucho la forma en la que consumimos claro hoy día hoy yo creo que consumimos de manera mucho más todo más rápido tal y y ha cambiado sí es raro ver ahora sacar un disco es que yo no escucho discos ya enteros y es verdad me gusta escuchar una canción de uno de otro tal y sí sí es que el consumidor musical ha cambiado claro partiendo de esa base vosotros los artistas habéis tenido que cambiar también vuestra manera de trabajar nos vamos adaptando obviamente y ya pues si tú te apañas puedes grabarte algo entonces yo me apaño con mi micro con mi armario claro que sí con mi programa y ya Marc hace maravilla claro y maravilla también de videoclip que tenemos cuéntanos cómo fue el proceso de grabación como has estado viendo imágenes ay pues super guay me lo pasé súper bien bueno este videoclip está grabado por It Blager Media que es el mismo que hizo el otro videoclip que es una productora de aquí de Córdoba y fue grabado en la Casa de la Juventud que es un sitio donde yo ensayo mucho y voy porque allí hay una sala que tú puedes alquilar y está muy guay porque nos dejan a los jóvenes salas, sitios lugares donde podemos ensayar y donde podemos pues eso practicar el arte que hagamos claro entonces decidí grabarlo allí el videoclip e intentar hacer como de la Casa de la Juventud un instituto porque yo quería que el videoclip pareciera un instituto entonces básicamente porque como en la canción yo voy contando red flags voy contando voy dando como una clase a las chicas no te pillas si te dices esto no es tal entonces dije pues un instituto soy profesora ahora entonces nos dejaron allí un aula decoramos todo tal se vino todo el equipo de de iblajear media estuvieron allí mis amigas que eso también fue súper guay porque el videoclip primero lo grabé sola y este pues estoy acompañada de más chicas y ha sido súper chulo porque mi amiga estaba además que yo la veía bailar y tal y decía que guay se lo están pasando súper bien y además el día de antes se quedaron a dormir a mi casa bueno todo súper guay y nada lo decoramos como si fuera un instituto y además de aparecer como profesora pues aparecí como alumna porque quería como no solo ser la profesora que enseña sino que yo también formo parte de esas alumnas que todavía estoy en el camino del amor propio que todavía sigo siendo vulnerable que sigues aprendiendo y que sigo aprendiendo que simplemente esto es lo que yo he aprendido y os lo voy a decir pero que yo formo parte de esas alumnas también y queríamos ambientarlo todo mucho en los 2000 en ese videoclip a lo mejor de Britney Spears entonces ahí me pongo mis coletitas y muy adolescente muy niña muy fresco también muy fresco y eso llama mucho la atención con el tipo de música que haces porque cuando pensamos en música urbana no es precisamente la imagen que tenemos en mente y tú estás consiguiendo que cambiemos eso sí puede ser sí a ver es que dentro del del género urbano hay tanto por donde por donde tirar sí por donde tirar pero ya te digo ahora mismo ha salido este videoclip pero es que lo mismo dentro de unos meses digo pues tiro también por el otro lado tal pero sí es fresco es adolescente es niño porque todavía eso o sea la canción es muy niña también muy adolescente muy de la edad que tengo que tampoco así que claro es que además es eso tú tienes ese lado adolescente pero claro te vemos sobre las tablas con tanta experiencia que claro pues llama muchísimo la atención esa mezcla que tú tienes y que yo creo que te hace tan especial ¿no la? tan diferente al resto de artistas gracias bueno es tu señal de identidad claro que sí sí eso puede ser puede ser no sé y cómo se presentan ahora las siguientes semanas de trabajo y los siguientes meses ¿qué hay en tu agenda? pues a ver estoy obviamente haciendo música no paro de hacer música ahora el 4 de febrero canto en la sala M100 sí voy a cantar estos dos temillas y alguno más que tengo muchísimas ganas porque es la primera vez que canto en directo estas canciones así que tengo muchas ganas así que si la gente quiere venir genial y nada yo sigo haciendo música quiero disfrutar también del proceso porque me ha costado mucho como disfrutar el proceso porque al final es muy todo muy estresante venga sacas temas grabas vídeos y tal y quiero disfrutarlo entonces estoy como haciendo música ahora para disfrutarla y cuando tenga un tema que diga esto me encanta pues saldrá así como lo estoy haciendo no quiero llevar un plan pero sí que obviamente vienen meses de música por supuesto que quiero seguir sacando bueno yo espero que vengas aquí cada vez que tengas un proyecto nuevo que vengas aquí claro que sí que nos encanta escucharte nos encanta charlar contigo y que nos vayas contando esos proyectos tan bonitos ¿qué le pides al año? le pido al año bueno salud para todos que acabe ya esto por favor que a la próxima entrevista pueda estar sin mascarilla sin mascarilla así que le pido le pido salud para que haya ya sentándome en mi ámbito que haya muchos conciertos que vuelva todo a la normalidad y respecto a mi música pues le pido que siga haciendo música y disfrutándola que nunca deje de disfrutar lo que hago pues eso es fundamental Lau que disfrutes siempre que te subas a un escenario siempre que tengas que cantar no te pilles no 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 te pilles pues vamos a ver el videoclip ¿vale? gracias por estar con nosotros a vosotros a vosotros pues vamos a ver el video